Estamos listos y preparados ya, Tere, hoy sí vino Tere, nombre, en joyería y armado, ya está lista y preparada Tere con Víctor Chidán. Chidán, adelante. Secciones siempre interesantes aquí en Arriba Corazones y Tere Alcalá no es la excepción. ¿Cómo estás? Bien Tere, ¿tú? También bien. Siempre trayendo cosas maravillosas. La verdad ya extrañaba venir, pero ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios. Y hoy les traigo una propuesta súper padre porque vamos a hacer un collar muy versátil que nos va a sacar de apuro y le vamos a sacar muchísimo provecho. Y además con los materiales que están ahorita en tendencia para que nosotros empecemos a trabajar y hacer nuestros diseños con estos materiales. Vamos a hacer un collar doble que es dos en uno, es un collar largo, utilizando el material que ahorita se está usando mucho que son los eslabones de acrílico. Y tú vas a ir formando tu cadena conforme el tamaño y los bloques que tú quieras. ¿Qué vamos a necesitar de material? Vamos a necesitar 72 centímetros de cadena chunqui, también aproximadamente como unos 32 eslabones de acrílico, broche y argollas. Bien, como siempre les he comentado, nosotros necesitamos organizar nuestro trabajo. Yo ya aquí traje mis bloques de cinco eslabones chunqui y voy a necesitar 10, 10 bloques y vamos a ir haciendo nuestros bloques de cuatro eslabones del acrílico. Del acrílico. Así se venden las piecitas sueltas y lo interesante está que tú lo vas, mira, tiene unas ranuritas, es muy importante que las vas uniendo, pero después volteas para que no vayan a quedar, es muy importante esto, las ranuritas así juntas. Porque si no, o sea, con cualquier jalón se te van a salir, entonces le volteas y vas a empezar a hacer tus bloques, pero sí, para unirlas necesitas del mismo lado las dos ranuritas, pero después tú la volteas para que no vayan a quedar pegadas y se te vayan a zafar. Y es importante hacerlo con una base como la que tú tienes. Sí, la verdad, sí, para que no se te resbale, no se te pierdan las piezas. Ok. Yo sí les recomiendo trabajar con una charolita o si no, hay unos tapetitos para material así como de fieltro. De acuerdo. O con lo que tú puedas, una toalla, pero no directamente para que ahí tú puedas organizar muy bien tu trabajo. De acuerdo. Y este, y no se te vayan a perder, y sobre todo cuando estás trabajando con piedras, que este, pues pueden, se pueden mover, ¿no? Oye, esto es una buena forma de ayudar a la economía familiar, ¿no? Tratando de hacer productos y vendiéndolos y, ¿no? Claro que sí, porque aparte de todo que es terapéutico, fíjate. Sí. Cómo de un hobby puedes hacer un negocio, ¿no? Cuando te vuelves hábil en ese hobby, este, después puedes, puedes tener algún ingreso con eso, y aparte te diviertes, ¿no? Y vas trabajando a tu ritmo, con tus horarios, más si tienes niños chiquitos, pues ya cuando, cuando ya estés dormidos o algo, vas buscando como que tú eres la dueña de tu propio, de tu propio horario, ¿no? De acuerdo. Y ahorita todo lo que son manualidades, todo lo es, todo lo hecho a mano, ha tomado un plus muy grande, y está muy bien valorado, todo lo hecho a mano. Entonces, ¿qué mejor? Este, sobre todo este hobby del armado de joyería, la verdad se me hace muy bonito. ¿Qué material es el otro, el dorado? Este, por ejemplo, es cadena de aluminio. Ok. Este, la cadena de aluminio no le pasa absolutamente nada, no se hace negro, porque sí, y aparte es económica, porque si no, tú tienes que trabajar con chapa de oro, y la chapa de oro sí es un poco más cara, porque también hay calidades en la chapa de oro, y la verdad, yo sí les recomiendo que inviertan en su cadena, porque lo mismo te da el tiempo, trabajar con una cadena de mala calidad, de buena, te vas a tardar lo mismo. Y en cambio, si, si le metes mala calidad, a la, a los tres meses se te va a hacer fea. Ya, pues. Ahora, no tienes mucho presupuesto, o quieres que tu collar no salga tan caro, le metes cadena de aluminio, y la verdad, ahorita están sacando unos eslabones como los de chapa de oro. Sí. Y con, y muy modernos. La clave está en que tú sepas escoger los eslabones que sean de moda y que tengan, sobre todo, un tono de dorado bonito, porque hay un tono amarillo, muy, muy feo, la verdad, muy, muy, demasiado amarillo el dorado, que se ve, este, pues no se ve tan fino. Y si te fijas, este, este, esta que traigo yo, es cadena de aluminio y parece de chapa, tiene un tono dorado muy bonito. Mira, ahorita lo que estoy haciendo, estoy uniendo mis bloques de, de la cadena chunqui con los bloques que ya hice de mi acrílico. Y, y te fijas que elegante se ve. ¿Y hay varios colores del acrílico? Sí, hay, y de diferentes tipos de eslabones, como de herradura, más grandes, estos son veteados como tipo marmoleado, y la verdad, se ve súper elegante. La clave está también en que escojas unos tonos bonitos para que tu, para que tu trabajo siempre se vea fino, ¿no? De acuerdo. Aunque sean materiales económicos, no tiene por qué ser feo, y tú le vas dando la elegancia a la hora que tú vas diseñando, que es lo que a mí me gusta siempre cuidar, como la combinación de texturas, de colores, y sobre todo sin perder la elegancia. No porque esté de moda o algo así, y la saturación de elementos es lo que a veces hace que se vea cargado el diseño y no se vea elegante. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio para que esté, esté lindo, ¿no? Y sobre todo que sea versátil, cuidar también que tu diseño no sea pesado, porque al rato ya no aguantas el collar y ya te lo quieres quitar. Haz de cuenta como que si traes zapatos apretados que dices, ya los quiero quitar. Como los que traigo yo ahorita, que ya me los quiero quitar. ¿Me los puedo quitar, señora Nery? Sí, que se los quita. No, la verdad es muy incómodo ponerte collares a veces demasiado pesados, que no porque traiga muchos elementos va a ser más bonito que algo que sea sencillo, ¿no? Como este está súper versátil, y le vamos a dar un largo como de 90 centímetros, como un metro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no. Todavía me faltan los bloques. Oye, ¿tienes alumnos, tienes niñas en tus cursos? No, ahorita por el momento no, ahorita lo estamos dando para puros señoras o jovencitas también, pero yo creo que más que nada ha sido por los horarios que ponemos, ¿no? De acuerdo. Pero igual también podemos formar grupos de jovencitas, de adolescentes, que yo estoy viendo como inquietas a las niñas por hacer algo. Y ahorita, como por ejemplo este tipo de materiales, se está poniendo muy en tendencia, y yo he visto ya niñas que están aprendiendo a hacerlos para los cubrebocas, para los lentes, pulseritas, y qué padre que desde niñas empiecen a emprender, ¿no? O sea, que se les motive a que emprendan algo y que no les dé pena, y que estén inquietas por hacer algo y por buscar ganar dinero, ¿no? ¿Y tú también trabajas la chapa de oro, Tere? Sí, de hecho, todas mis colecciones, las de Tereal, son todo chapa de oro de 24 kilates. ¿Tereal, así es tu marca? Tereal es mi marca, sí. ¿Y tienes algún lugar así? Sí, me pueden encontrar en Instagram como Tereal-oficial, y en Facebook como Tereal. Y también pues tenemos algunos puntos de venta, donde pueden encontrar ahí toda mi joyería. Pero sobre todo, por ejemplo, en Instagram puedes encontrar, ¿cómo se llama? Todo lo que estoy sacando, mis nuevas colecciones. ¿Y era un hobby tuyo y lo transformaste en negocio? Así es. ¿Desde muy pequeño, Tere? No, todo empezó aquí en Arriba Corazones. No te puedo creer. Sí, todo empezó aquí en Arriba Corazones. La primera vez, yo cuando llegué con Ceci, nomás sabía hacer pulceras de resorte. ¿Y nos reporta a Comision y eso, no? ¿Tere, no? Ay, Teresita, necesitas. No, Ceci tiene sus dotaciones de collares todo el año. Ah. Es la primera en tenerlas. Y como dice el dicho, no puede haber un besito aquí para su general, no. Mira, entonces, ya le dejamos aquí como de, ya acabamos nuestro collar. Sí. Aquí le voy a poner también una argolla. Sí. O puedes no dejarle la argolla. Ahora, también se necesita maestría para las pinzas, ¿eh? Ah, sí. Porque le das de más y cállate la boca, se rompe, ¿no? Sí. Tienes que ir agarrando habilidad para manejar las pinzas. Eso es súper importante. Y aprender las técnicas básicas que aquí en Arriba Corazones todas nuestras amigas ya lo han aprendido. Sí. La verdad. Y si yo quiero hacer un negocio, ¿yo me puedo meter a un curso contigo? Sí, claro que sí, se pueden meter conmigo. Yo aquí aviso en Arriba Corazones cuando empezamos un curso porque tenemos cuatro niveles. Sí. Y vamos conociendo las técnicas básicas y vamos aprendiendo con diferentes grados de dificultad. Y yo te paso todos mis secretos y mis tips del armado de joyería. Muy bien. Mira, ya quedó nuestro collar. Qué bonito. Y lo puedes utilizar largo o lo puedes ponértelo doble como está. Y otro tip, por ejemplo, te haces tu pulsera. Sí. Entonces, lo quieres todavía más largo, puedes unir. Le pones a la... Claro. Unes tu pulsera y ya le vas a aumentar unos 18 centímetros más. Y la verdad, yo les paso este tip para que lo hagan con sus pulseras en cualquier collar. Le pueden agregar y entonces le dan otro como un bloque diferente a tu collar. Lo más impresionante, Tere, es con la rapidez con que hiciste una cosa de esto. Mira. En lugar de ir a una joyería y comprar algo porque no, no, no. Imagínate llegar a regalarlo y decirle yo lo hice con mis propias manos. Eso es muy bonito. Tiene otro valor. Tiene otro valor porque ¿sabes qué? A ver, por ejemplo, cuando yo le regalo algo a Ceci, veo su personalidad. Digo, ella es alta, ella le gustan los collares largos, le gustan los collares como más sustentosos y le voy a hacer algo de acuerdo a su personalidad. De acuerdo. Entonces, es algo muy padre porque hay veces que te regalan algo que dices, no, yo no me lo pondría. Y en cambio, cuando tú lo haces, está hecho con amor, hecho con el corazón y aparte ves la personalidad a quien va a ir el regalo. De acuerdo contigo, Tere. ¿Verdad? De acuerdo contigo. Entonces, pues ya terminamos. Y mira, fíjate, qué bonito se ve en este color, en un color neutro, en color marfil y se ve súper elegante. Muy fino y además el material del aluminio se ve extraordinario. Se ve muy bonito. Por ejemplo, mira, esta cadena que yo traigo, esta es de chapa de oro. Y ve cómo se parece, te fija, el tipo de eslabón. Pero ¿te venden ya las de estas cosas o cómo le haces para los de chapa de oro? O sea, sí, te venden las cadenas, pero yo le voy dando la forma a mi cadena, por ejemplo, no venden así el eslabón. Yo desarmo cadenas y las voy uniendo para darle mis eslabones. Ya, ya, ok, ok. Sí, pues bueno, aquí es donde debes de echar a andar tu creatividad para que tú hagas cosas especiales y diferentes a lo que hay en el mercado. Me parece bien. ¿Verdad? Me parece bien. En tus redes sociales y tus números de teléfono. Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Tereal-oficial y en Facebook como Tereal y en el 33-13-79-35-71. Tere Alcalá, joyas maravillosas con ella, nada más con ella. Y ahora vamos del otro lado del estudio con Ceci Neri y su collar.